Muy buenas desenatados, bienvenidos a un nuevo vídeo otra semana más que no para de llover en Asturias Vamos dos semanas ya lloviendo sin parar Así que he tomado la decisión de traeros este vídeo Antes de comenzar con el vídeo os quería informar, os quería enseñar un nuevo juguetito que me he comprado Y es que vamos a tener nuevo juguetito en el canal, algo que nos puede mejorar mucho en cuanto a calidad de audio y de vídeo Obviamente la calidad de mis vídeos me van a mejorar porque son una mierda Pues nada, es esto que tenéis por aquí detrás, vale La nueva GoPro 10 nueva, entre comillas porque creo que se ha anunciado ya en verano Pero me la he comprado en el Black Friday y os la voy a enseñar ahora mismo Bueno, pues aquí tenéis todo lo que me he comprado este Black Friday aprovechando los descuentos de GoPro.com Vale, todo esto me ha costado 405 euros, 408 euros Y tenemos pues una batería extra La GoPro 10 Que por cierto viene en un empaquetado bastante guapo Y el media mod que necesitamos para, bueno, grabar, recoger el micro del casco, vale Aparte de eso, bueno, pues tiene un micro propio, podemos engancharle pantallitas, luces, micros externos, etc, vale Así que esto importante, 60 y pico euros en el Black Friday me ha costado Así que muy bien de precio Y os quería enseñar esto porque la verdad que está muy guapo Así que no quería pasar la oportunidad de enseñaros la cajita tan bonita que trae la nueva GoPro 10 Pues es bastante dura, es rígida y sirve para guardar la GoPro y un montón de cositas Y aquí está Oh my god Mirad que pasada de cámara Está guapísima Súper ligera Y trae las clavijas por aquí debajo Como veis Así que chavales no veo el momento de empezar a utilizar esta cámara La veréis a continuación en próximos vídeos ya Y esto nos dice que se vienen vídeos con mejor calidad de imagen Mejor calidad de audio 4K Así que esperamos a los siguientes vídeos cuando podamos salir de casa También deciros que cada semana tenemos vídeo los miércoles a las 9 de la noche hora española ¿Vale? Volvemos a intentar subir el contenido todos los miércoles a las 9 de la noche ¿Vale? Para que podáis pasar por el canal si estáis Si os interesa verlo Si queréis apoyar a este canal Porque ya sabemos como está el tema de Youtube y todo esto Y si cuanta más gente vea el vídeo en las primeras horas de publicación Youtube será más fácil que lo recomiende a otras personas que están suscritas al canal Así que si queréis apoyar el contenido Si os gusta Os invito a que los miércoles a las 9 Estéis por aquí por el canal Viendo el contenido nuevo Quería hablaros de un tema que ya se ha hablado en julio Ha salido en julio este tema La Comisión Europea había puesto fecha límite para la comercialización de vehículos a propulsión de gasolina y diésel En ningún momento han hablado expresamente de motocicletas o ciclomotores Pero entendemos que se incluyan en esta propuesta Y es que para 2050 quieren que haya cero emisiones de vehículos Por lo tanto quieren que en 2035 se dejen de comercializar vehículos de combustión de gasolina y diésel Como todos sabemos cada año se van actualizando nuevas normativas Para reducir la contaminación de nuestras motos, vehículos en general Y salen la Euro 3, Euro 4, Euro 5, saldrán nuevas Y esto hace que cada vez las marcas tengan que aumentar el tamaño de los catalizadores De los escapes Y obviamente esto tendrá un límite Bueno pues estos días buscando información sobre este tema Han venido un montón de sentimientos encontrados Por una parte está claro que tenemos que evolucionar hacia el progreso, hacia el futuro Hacia la cero contaminación Pero por otro lado toda mi vida llevo soñando con motos, con coches Y es algo que me jodería perder Y no me gustaría pero entiendo que haya que dejarlos de lado Cuando ya está obsoleta esa tecnología Y el caso es que después de buscar bastante información Y dando recopilar información para traeros en este vídeo Me he sentido un poco bajonero Pensando bueno dentro de 14 años esto como será Realmente aunque prohíban la venta de nuevos vehículos de combustión Podremos seguir circulando probablemente con nuestros vehículos de combustión Que ya hemos comprado hace tiempo El caso es que como ya ocurre en Barcelona y en Madrid Y en otras ciudades Habrá restricciones para entrar en esas ciudades con coches, motos, vehículos en general Que sean viejos y contaminantes Me da pena perder el sonido de las motos cuando vamos circulando por ahí Me da pena perder el olor de la gasolina El poder bajar marchas y subir marchas Y poder jugar con una moto en carretera de curvas Creo que eso no lo vamos a poder hacer más cuando tengamos motos eléctricas No sé qué opináis vosotros sobre este tema Dejádmelo por los comentarios porque me da bastante curiosidad saber lo que opináis al respecto de esto Y bueno podemos debatir un poquito vuestras impresiones y las mías Por otro lado como ocurre en los coches Todas las marcas principales de motos que conocemos Están desarrollando formas de traer motos eléctricas en un futuro Pero creo que como a diferencia de los coches En los coches ya se está consiguiendo a lo mejor por ejemplo Tesla Que tiene modelos de bastante calidad, potentes y con autonomía bastante aceptable En las motos creo que eso todavía no está ocurriendo Y si vemos el mercado de las motos eléctricas Hay un montón de motos scooter Sobre todo el mercado de las motos eléctricas está enfocado a las motos urbanas Para desplazarnos del punto A al punto B Para ir a trabajar y cualquier cosa sencilla que podamos hacer en el día a día por la ciudad Pero una moto eléctrica para uso de fin de semana Puede que todavía sea muy complicado de ver Como ya os digo por ejemplo Yamaha está desarrollando una moto de cross eléctrica En Asia tiene un montón de scooters eléctricas ya en el mercado Pero de momento no vemos nada que vaya a surgir pronto o con proyecto O al menos yo no lo he encontrado en internet Motos tipo Naked con potencias aceptables Que nos puedan dar autonomías aceptables para hacernos una ruta de fin de semana Todavía no he visto nada de eso Por ejemplo Harley Davidson ya tiene su primera moto eléctrica en el mercado No sé cómo se dice esta moto la verdad Lightweight o como se diga Pero es una moto súper carísima ¿Quién se va a gastar 33.000 euros en una moto de este estilo? Con una autonomía de en torno a 200 kilómetros creo que es Voy a revisarlo ahora mismo porque la tengo aquí Tiene un precio de 33.700 euros Una moto que te hace 235 kilómetros en ciudad Por otro lado por ejemplo KTM también tiene una moto eléctrica Que es la Freeride XT creo que se llama Pero creo que no es una moto matriculable Y han salido informaciones de que han intentado o están intentando explorar El negocio de las Naked con su Duque en versión eléctrica No sé si esto es cierto Otra noticia fue que Ducati coge las riendas del Moto E A partir de 2023 O sea que ya se están viendo como las marcas principales de motos Están intentando meterse en el mundo de las eléctricas Porque obviamente dentro de unos años se les va a acabar el chollo Y como no evolucionen se irán a pique Y por último chavales creo que le va a venir muy bien a nuevas marcas que puedan surgir Que se centren únicamente en el tema de motos eléctricas Que desarrollen una moto que de verdad funcione Que de verdad se pueda utilizar para un uso diario como está viendo ahora Pero también para un uso de rutas de sábado, de domingo En fin que puedan hacer unos 300-400 kilómetros de verdad Y que se puedan utilizar y divertir como una moto de las que tenemos ahora mismo Hasta ahora las motos que hay pues son prácticamente scooters todo Hay así algunas diferencias como es la Zero Motorcycles Que tiene la SR, la versión o el modelo SR Que es una moto eléctrica completamente De unos 110 caballos y 190 Nm de par Con una velocidad máxima de 200 km por hora Ofrece una autonomía de hasta 323 km Que se quedan en unos 260 km Sin un accesorio de power tank O sea una capacidad extra de batería Creo que todavía se ven cortas Porque donde te vas con una moto eléctrica 300 km Si tienes que dejarla una hora cargando después para poder volver a casa Una puta locura de verdad Y me ha gustado mucho un modelo, una empresa marca Y es la empresa que ha llevado las riendas de Moto E Energica EVA Rivel RS Estéticamente me gusta muchísimo Me da en esta imagen un aspecto de S1000R Tiene frenos Brembo O sea que creo que esta puede ser la empresa más puntera En el sector de motos eléctricas dentro de un futuro Con este modelo de 145 caballos y 215 Nm de par Y ahí dice que alcanza una autonomía de 400 km O al menos es lo que asegura la marca Para una conducción en ciudad Y tiene unos 270 kg de peso Cuidado Es una moto Naked con 270 kg de peso Se nos van a disparar las motos de peso Nos vamos a cagar para levantarlas Y vamos a necesitar grúas que nos acompañen en las rutas Un poco más desenlatados Yo creo que me ha dado mucha pena Que si de verdad en 2035 Y no lo veo nada desencaminado Se acaba el negocio de sacar nuevas motos De combustión al mercado Espero Que por lo menos lo que me queda a mi de vida Se puedan seguir circulando con las motos Que ya tenemos compradas de antes Y con suerte Pues bueno Podremos hacernos viajes y rutas Con las motos de gasolina todavía Es un mercado que tiene que crecer muchísimo más Desarrollarse muchísimo más Como está ocurriendo en los coches Y que no me da mucha pena de verdad Que desaparezcan las motos Pero bueno Es lo que hay Hay que mirar al futuro Hay que ser un poco abierto de mente también Y pensar en el bienestar común de todos Y simplemente chavales Con esto voy a dejar el vídeo Me gustaría que pusierais en los comentarios Vuestras opiniones sobre el tema de las motos eléctricas Sobre lo que vendrá en un futuro Sobre si os gustaría que fuesen así O si realmente no os gustaría para nada Obviamente a ninguno nos gustaría Que se convirtiera esto en un parque de motos eléctricas Pero bueno Viendo lo que hay Y poquito más chavales Por aquí este vídeo corto Este vídeo casero Que tenemos hoy La próxima semana Espero que nos ayuda Para poder sacar la moto Y traeros mejores vídeos Ya con la nueva GoPro 10 Que tenemos por ahí Así que como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Sabéis compartirlo Dale like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos todavía Os dejaré mis redes sociales Por aquí debajo Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Chao